del Banco de Alimentos, que sigue ayudando a distintas organizaciones. Y vamos a hablar brevemente con la directora del Banco de Alimentos, a quien ya tengo a mi lado, a Lorena Troncoso. Bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Esto es así? ¿Ha aumentado la demanda? Sí, Pablo. Nosotros estamos actualmente trabajando con 80 organizaciones sociales y a través de ellas un alcance de 37.200 personas destinatarias de los alimentos. De una lista de espera de 18 entidades, esta semana se incrementó a 20. ¿Hay 20 organizaciones que cuántas personas tienen a cargo, por ejemplo? Bueno, esto es variable de acuerdo a las características de trabajo de cada una de las entidades, todas son muy diferentes entre sí, pero la no es uno de los requisitos y con estas 20 instituciones son cerca de 9.000 personas que están esperando el alimento. ¿Qué es lo que más se requiere? Porque aquí estamos viendo en imágenes justamente mucha mercadería y entre ellas cajas de leche, ¿no? Sí, lo que necesitamos es leche, ya sea en polvo o larga vida, porque esto es un alimento de alto valor nutricional, porque el 75% de la población son niños y porque es un producto que no llega en calidad de donación desde el sector industrial, sino... ...donantes particulares que deciden asociarse al Banco de Alimentos con este aporte. Por último, ¿cómo se puede ayudar y cómo podemos ayudar al Banco de Alimentos y a todas estas organizaciones? Ingresando a nuestra web www.bdamendoza.org.ar, también llamando al 424 4044, ahí pueden encontrar los canales de comunicación y las formas de participar con nuestra fundación. Directora, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Hasta allí la palabra de Lorena Troncoso, que es la directora del Banco de Alimentos, de 20 organizaciones, ya están ayudando a muchas desde este lugar y, bueno, siempre es necesaria la solidaridad de todos los mendocinos. Noelia. Gracias, Pablo. Bueno, crece la demanda en el Banco de Alimentos, como crece también en distintas asociaciones, organizaciones y comedores que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Mendoza y del país, porque la crisis económica está golpeando y eso se nota.